Amor, amor eterno, sé para siempre, tu yo en el bien y en el mar. Hoy te repuesto cuando te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo amor eterno, sé para siempre, tu yo en el bien y en el mar. Hoy te demuestro cuando te quiero, amándote hasta mi final. Amor.